Lo que estamos haciendo mis compañeras y servidores es revisar los documentos sobre la misma fila de pago para evitar que hayan dos filas. Es simplificar el proceso. A la vez le recogemos las placas y estamos ahorrando tiempo para que no entreguen placas y la cajera pierda tiempo, sino que sea un poco más avanzado el proceso. Ayer hicimos 800 trámites durante el día y hoy vamos a estar con lo mismo. Cambio de placas. En el tema de licencia hicimos 200 y el resto lo hicimos ya en el área de placas. Estamos trabajando, ayer salimos hasta las 8 de la noche. Las últimas personas salieron a las 6 de la tarde. Nosotros estamos aplicando un criterio de que la persona que se encuentre hasta las 3 de la tarde es cuando hacemos nosotros el corte. No hay nadie que cortemos y se quede esperando. Es decir, nos vamos a lo último y todos son atendidos, aunque nosotros nos quedamos a trabajar más tarde. Hasta ahorita no hemos tenido necesidad de fichas. Hemos atendido hasta las 3 y todos son atendidos. A partir de ayer, el día entero, atendimos 400 y ayer hicimos el doble. Y para el lunes vamos a incrementarlo ya que tenemos el retorno de vacaciones de parte del personal de cajas y creemos que vamos a llegar arriba de mil procesos a partir del lunes. De hecho, es un nuevo diseño a diferencia de las anteriores. Hoy viene en una carpeta, viene su calcamonía, la placa frontal y la trasera y también viene lo que es su tarjeta de circulación y el engomado 2019.